Como les mencionábamos, el subcomisario Vázquez Picón recibió esta mañana un homenaje póstumo en la Dirección General de la Policía Nacional Civil, en donde estuvieron agentes, investigadores, oficiales, la Cúpula Policial y el Presidente de la República, y es Marvin García quien ha dado cobertura a este tema. Adelante Marvin. Fue un hombre que se entregó verdaderamente de corazón a su trabajo y su gloria más grande de él. Era cuando libraba a las víctimas que tenían secuestradas, él me decía, mamá, he ganado la victoria con mis compañeros, me decía. Él cuando no tenía que darme, porque él también vivió la pobreza, él me decía, mamá, lo que le traigo es un abrazo, me decía. Sabía yo que él iba pobre. Ay, Dios mío. Está ingresando el Presidente de la República, Alejandro Llamatey, en este escenario, y ha dado la autorización al Presidente Alejandro Llamatey para que se pueda iniciar con estos actos. Acá, Fúneves, acá, este homenaje al su inspector, quien falleció, fue abatido por escuchados quienes fueron detenidos en horas de la madrugada. Se va acercando el féretro, el lema que lo han mencionado, proteger y servir, así lo dijo la madre. Ese era el lema de su hijo, trabajar por la Guatemala, su Guatemala, y por aquellos guatemaltecos que necesitaban su ayuda. Y cuando lograban la liberación de una persona secuestrada, dice que se ganó un gran premio, y él se encontraba feliz y siempre compartía con su madre esas alegrías. Enfrente de su inspector, con el uniforme del Comando Antisecuestros, escuchemos parte de las vuestras de dolor, de familiares, el llanto desesperado de familiares, de la esposa que ha llegado. No quise dejar la oportunidad de venir para reiterar mi compromiso con la Policía Nacional Civil. Hombres y mujeres están luchando por recuperar y controlar las áreas que hemos perdido por la inacción de autoridades anteriores, pasivas, que dejaron que el crimen se fortaleciera en nuestra sociedad. Hablar de Nelson, podríamos decir muchas cosas. Anoche, hablaba con el señor director de la policía, quien no está aquí, porque al momento lleva a ocho de los que participaron en el asesinato ya capturados. Se ha recuperado la moto desde la cual dispararon. Recuperamos incluso el teléfono del sicario maldito que asesinó a Nelson y que todavía tuvo la desfachación. A las 14 horas con 38 minutos, según lo reporta su celular, de acercarse ante el cuerpo inerte de Nelson y tomarle una foto y llevársela de recuerdo. Hoy, que están aquí los fiscales, quiero pedirles que por favor hagan que todo el peso de la ley caiga sobre estos malditos. Y pido para ellos la pena máxima. Lo que más podamos castigarlos, porque no debe quedar impune la muerte de un solo agente de la Policía Nacional Civil en el cumplimiento de su deber. Y la sociedad tiene que entender que el día que le toquen la vida a un policía que esté cumpliendo con su deber, el que la haga la va a tener que pagar, porque no puede ser posible que tengamos fuerzas de seguridad que están ahorita luchando por recuperar el control que se perdió y que tengamos que soportar que encima de todos se burlen de nuestros agentes caídos en el servicio. Y le mando un mensaje a estos cobardes encapuchados del área de San Raimundo, de San Pedro, de San Juan, de Chuarancho. Yo no soy cobarde, no me tapo la cara. Ustedes son unos cobardes asesinos que se tapan la cara porque no tienen la vergüenza de enseñarnos sus rostros criminales. Sépanlo que este gobierno no va a descansar hasta que ninguno de ustedes, cobardes, enmascarados, sean puestos tras las rejas. No vamos a descansar. Y es momento que estos que viven de extorsionar a la gente, y es momento que estos que viven de amedrentar a la gente, principien a pagar por los crímenes que han cometido.